ya estás viendo que estamos aquí con pleno apagón desde por la mañana temprano con los tres niños sin poder dar desayuno ni nada porque para colmo no tengo ni gas licuado todo es eléctrico y estamos aquí lavando a mano sin lavadora aprovechando el agua porque también la quitan con eso que se está cayendo de arriba y aquí tenemos que seguir aguantando hasta que le dé la gana a la gente cuando yo estaba viviendo en la vela en casa con el papá de los dos varones y nos dejamos y estaba en un alquiler cuyo alquiler no pudo seguir pagando porque era mucho dinero y yo no ni trabajaba ni nada y él no me ayudaba tampoco fui al gobierno tuve que meter tremendo quinto tremendo petate me metieron aquí esto se está cayendo y ya me metieron aquí supuestamente me van a dar una casa un apartamento lo que fuera llevo dos años exactamente en octubre cumplo dos años viviendo aquí y lo único que me han dado ha sido buscar no me han dado más nada no me han dado ni ropa para los niños y me han dado cocina no me han dado nada nada tengo este niño que es súper enfermo eso que nació prematuro nació con 36 semanas tengo mi hija que es asmática crónica tengo este que es alérgico y asmático ahora mismo no tengo nada que darle y están con catarras estuvieron ingresados también por moriría de ratón gobierno provincial fui al gobierno municipal hablé primero directamente con el primer secretario de aquí que lo único que me dieron fue las camas he ido a donde quiera y donde quiera lo único que hacen es pelotear no solamente a mí a todos los que vivimos aquí adentro convivimos cuatro familias un muchacho adelante con sus tres hermanos que se le quemó su casa el 11 de septiembre del año pasado no le han dado respuesta un paciente vih que lleva 16 años diagnosticado con vih tampoco le han dado nada y la cama que le dieron se la vendieron a no se la regalaron saben todos los problemas que hay aquí adentro y aquí no viene absolutamente nadie 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 aquí no viene nadie a vernos nosotros viven con lo que me regalen los vecinos cuando no tengo comida tengo que estar pidiendo de limosna porque realmente el dinero que me dan en la chequera yo lo agradezco y todo pero es que no me alcanza aquí en este país nadie vive con 10 mil pesos no se vive entonces yo necesito que me acaben de sacar de aquí que me den también he pedido círculo para mis hijos para los dos chiquitos porque con un círculo me puedo poner a trabajar y ganar dinero por mi propio sudor y salir de aquí tampoco me han otorgado el círculo tengo un sueño de darle un hogar a mis tres niños de que cada uno tenga un cuarto que de tener una casa de mi sueño ahora mismo es tener una casa tener las condiciones yo no quiero ser millonaria ni quiero tener más que nadie tener condiciones poder tener ropas lindas que ponerle a mis hijos que mis hijos juegan con muñeco mis hijos no tienen ni muñeco mis hijos no saben que lo que es un cumpleaños que lo que es ponerle un key alante con tres bales refrescos y dos empanadillas aunque estén duras ya no saben que lo que es eso porque no tengo la posibilidad de hacerse muy mal sin tener ni azúcar para prepararle una munga como dice uno eso es lo más doloroso que uno pueda vivir en la vida porque son criaturas que estuvieron viviendo en el interior de uno y es malo y duele trabajo particular limpiando casa lavando y eso y una chequera que me paga el estado en un orinal y nos bañamos aquí adentro en una palangana y hay que sacar el agua para afuera el público ese baño se arregla se le ha puesto taza ya dos veces se ha tenido que romper la taza porque se tupe yo lo único que quiero es que todas las personas que estén viendo este vídeo sepan que lo que es la realidad que se está viviendo ahora mismo aquí en este país y que me ayuden que me den algo para mis hijos que no sé cualquier cosa lo que sea yo lo agradezco con la vida con la vida porque aquí nadie sabe que lo que es tener que dormir en un quicio con un niño y es duro y es doloroso tener que pasarse una noche entera velándole una fiebre un niño sin tener una pastillita que darle una porque si esto lo va a ver nuestro presidente díaz canel para que él sepa lo que está pasando en cada provincia de su país todo lo que dicen en el televisor no es verdad esos pajaritos que le pintan a la gente en la televisión no es verdad los gobiernos de sus provincias desde cada municipio tienen viviendo a las personas en condiciones infrahumanas que es vaya inaudito que tres niños porque está lo que tiene son seis éste tiene dos y el otro tiene tres años que mis hijos no se han podido poner la vacuna porque tienen catarro porque por toda la humedad de este lugar esto se está cayendo esto está lleno de tierra esto está lleno de polvo y entonces tú hablas las cosas y te quieren caer a palo porque eres contrarrevolucionario no yo no soy contrarrevolucionario yo amo a mi país pero no puedo seguir viviendo así entonces no me puedo tirar para la calle porque me van a moler a palo y yo tengo tres niños que criar y tengo todavía que mantener y eso y y y Gracias.